¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver hoy cómo trabaja la función frecuencia. La función frecuencia me cuenta valores dentro de un rango de valores. Vaya la redundancia, ahorita les voy a explicar con el ejemplo cómo está. Aquí tengo una serie de números que van del 1 al 500. Entonces yo quiero saber cuántos números del 0 al 50 hay, del 51 al 100 hay, etc. Y podemos decirle hoy hasta el 500. A esta sección lo voy a seleccionar y le voy a poner un nombre de rango que se llame Info. Nada más para que sea más fácil de trabajar. Me gusta darle nombres de rango para que la función sea más fácil. Y ahora si le decimos frecuencia, los datos se llaman Info. La etiqueta es la de abajo. Coma. Y le voy a decir el rango. Solo voy a seleccionar el 50 y de entrada vas a ver que es menor o igual a 50. Le voy a dar Enter. Y me dice, oye, no hay ninguno de 50. Vamos a ver. Ah, pero entre 50 y 100, 51 y 100 hay 21. Entre 100 y 101 y 150 hay 46, etc. Y lo que podemos ver es, por ejemplo, si yo cambio un número y le digo 50, me dice, oh, hay uno. Si le pongo un 51, voy a incrementar el 23. Así funciona la función de frecuencia. Se utiliza para estadísticas o para algunas otras cosas que ustedes puedan aplicar en sus trabajos. Espero que les haya servido este video. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.